Un homicidio se registró la noche de ayer en el parque del barrio Los Fundadores de Valledupar. Jaime Alfonso Cervantes Díaz, de 22 años, fue ultimado de un disparo en la cabeza mientras departía con un grupo de personas. El responsable de este hecho violento huyó a bordo de una motocicleta en compañía de otro hombre. Un disparo a la altura de la cabeza acabó con la vida de Jaime Alfonso Cervantes Díaz, de 31 años de edad, quien fue atacado mientras dialogaba con varias personas en el parque del barrio Los Fundadores de Valledupar. Varios testigos presenciales del hecho sangriento aseguraron que la víctima la atacó un sujeto y que luego huyó a bordo de una motocicleta con otra persona más. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. La inspección técnica del cadáver quedó a cargo de miembros de la SIJIN de la Policía Nacional y posteriormente lo condujeron a la morgue de la ciudad. Un familiar del oxiso aseguró que éste residía con su abuela materna en el sector donde fue ultimado y era conocido entre sus seres queridos como negro. ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese bajó a cortico! ¡Pam, pam, pam! ¡Yo que me robo pa' allá! ¡Él le pegó varios y después le pegó más! ¡Claro! ¡Como sé! ¡Porque se llaman y golpean y desplazan! ¡Plan, plan, plan! ¡Ven a ver, marido, sí, luego mirá! Nueva clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.